que tiene otras propiedades que después mi tocayo se las explicará. Perfectamente lo sabe. En 1971, entonces, se habían perforado 62 pozos, entonces miren el nivel de actividad tan importante que del 63 al 71 ya se tenía un CPF, una refinería, los pozos conectados y un oleoducto de 300 kilómetros. Inició la producción, alcanzó en la producción el pico de producción más alto de la historia del Putumayo, alcanzando 71 mil barriles por día, pero eso es promedio año, el valor puntual fue superior a los 80 mil barriles por día. Y para ese entonces ya se tenían los descubrimientos de Occidente, de la zona Occidente, que son Sucio, Caribe, San Antonio, Sucumbíos, Churuyaco, y los de la zona sur, que son Colón, Loro y La Hormiga. En 1979, Ecopetrol adquirió las acciones de Texaco y constituyó una sociedad que se llamó la Petrolera del Río Panamá S.A. y en 1981, Ecopetrol asumió directamente la operación de todos los campos, bajo lo que llamó en ese entonces el Distrito Sur. Ecopetrol sigo explorando, incorporó los recursos del área nororiente, Mansoyá, Yuriyá, Alborada, Senseyá, Quirirí, y del área suroriente, Quillacinga, Quinde y Coenia, todos los campos que hoy reconocemos y que hoy están en producción. En 1987, Argosy, y acá esto ya es para relacionar con la historia de Gran Tierra, Argosy es la compañía que compró Gran Tierra cuando llegó acá, En el 87 había firmado el contrato de asociación CPR Santana con Ecopetrol que incluía los campos del área de Mari, Linda, Toroyaco, Michillaco, Miraflor y Guayuyaca. En el 2001, Ecopetrol firmó unos contratos de participación de producción incremental, que son los famosos CPIs, el CPI de Orito con AEC, que era Petro Minerales, hoy en día Frontera, y el CPI de Suroriente con el consorcio Colombia Energy, que ha pasado por varias compañías y hoy está conformado por Vetra y Gran Tierra. En el 2006, dijimos, se creó Gran Tierra, en el 2007 ya hablamos de esto, se descubrió Costa Yaco, en el 2008 Juan Ambu, en el 2010 Boquetá, y con el desarrollo de estos nuevos campos, en el bloque Chaza principalmente, la producción del Putumayo vuelve a florecer y llega a los 55 mil barriles. Y en la, digamos, crisis del 2014 al 2016, empezamos nosotros y Ecopetrol, cada uno en sus campos, a buscar más posibilidades dentro de las mismas áreas y emerge la caliza como un nuevo play del cual vamos a hablar más adelante y en el cual creemos que va a haber unas noticias importantes durante los próximos 100 años para el país. Para los ingenieros, entonces acá está el perfil de producción, arrancamos en el 70 y en el, este es el perfil de Colombia que arranca en 1918, estamos cumpliendo 100 años justamente, y tiene Colombia una producción que ha variado, que llegó por ahí al principio de los 2 mil a los 800 mil barriles, luego cayó, alcanzamos el millón de barriles y hoy estamos de vuelta como en los 850 mil barriles. Ese perfil de producción de Colombia acumula 10 mil 100 millones de barriles. Y el perfil de producción del Putumayo, pues al ponerlo en la misma escala uno dirá, esto no es representativo, pero acá lo ampliamos para mostrar cuál es el perfil del Putumayo. Como decíamos, en el 71 alcanzó 71 mil barriles por día, declinaron esos campos iniciales y en la década del 2000 al 2020, 2018 que estamos hoy, se ha resurgido la producción del Putumayo y llegamos a los 55 mil barriles por día de pico en el 2014. Un dato importante es que si uno mira acá, cuando en el 71 alcanzamos este pico, el Putumayo representaba casi el 50% de la producción nacional, que estaba del orden de los 200 mil barriles. Ahora, para hablar un poco de las cosas que hay, ya hablamos de Gran Tierra, del Putumayo, ahora hablemos de qué ha hecho Gran Tierra en el Putumayo, que es el reto que nos planteaba Enrique. Mostremos que aún, a pesar de que existen esas condiciones un poco complicadas, se pueden hacer cosas y Gran Tierra es un plan. La industria del petróleo en el Putumayo constituye el 30.2% del Producto Interno Bruto del Departamento. En el 2016 generó 4 mil empleos, de los cuales Gran Tierra aporta más o menos la mitad. En el mismo año 2016, 223 mil millones de pesos en compras a proveedores locales. Existen hoy en Putumayo compañías de servicios de workover, compañías de catering, compañías de obras civiles, altamente especializadas, que son capaces de brindar los servicios a prácticamente todo lo que nosotros hacemos. Compañías de drilling, que han nacido ahí y que están presentes en el Putumayo. Según estas estadísticas, el Producto Interno Bruto de los municipios del Putumayo, donde hay industria del petróleo, es seis veces mayor al de los municipios donde no lo hay. Esa es una gran oportunidad para los habitantes de esos sectores que a veces dicen, hombre, acá ustedes vienen, hacen su trabajo y se nos queda el estrés, el ruido, el polvo. Pues no, también quedan unos ingresos que van a esas administraciones municipales. En el año 2017, de los barriles que nosotros producimos, un millón trescientos mil se convirtieron en regalías. Se monetizó ese dinero y ese se convirtió en ciento cincuenta y un mil millones de pesos. Pero por el efecto de la distribución entre municipios productores y no productores, al Putumayo le correspondieron en ese año mucho más millones de pesos de los que generó. Generó ciento cincuenta y un mil y recibió quinientos dieciocho mil millones de pesos. Eso es dinero en efectivo que según el sistema general de regalías, fue asignado en presupuestos para municipios del Putumayo. Entonces, realmente, esta yo creo que es una forma de medir el beneficio que la industria de petróleo sí le ha traído al Putumayo. Efectivamente. Gran tierra, ¿qué tiene hoy en el Putumayo? Con la consolidación de los portafolios de Gran Tierra, de Argos y de Petroamérica, tenemos participación en quince bloques, de los cuales operamos catorce, que son los amarillos que se ven acá en toda la cuenca. Estos espacios que están por acá son básicamente lo que opera el Copetrol. Por acá tenemos a nuestro socio Betra, que opera sur oriente, es el único bloque en los cuales tenemos participación y lo operamos. Y por acá, hacia este extremo de la cuenca, está Amerisul. De los 36.000, 37.000 barriles por día que produce hoy el Putumayo, Gran Tierra aporta el 43%. Y para hacerlo, uno de los datos que tenemos por acá, hemos acumulado 101 millones de barriles de producción como Gran Tierra en el Putumayo, en estos 12 años. Y para poderlo hacer, acá tenemos el dato, por ejemplo, de las consultas previas, que es tan solo uno de los desafíos que se nos presentan allá. En Colombia se han hecho cerca de 10.000 consultas previas para proyectos de infraestructura, de esas 10.000, unas 1.500 son del sector de hidrocarburos. De esas 1.500, 223 se han realizado en el Punto Payo, y de esas 223, más o menos la mitad, 91 las ha hecho Gran Tierra. Este año, para poder hacer una sísmica de 350 kilómetros cuadrados, que vamos a iniciar ahora a principio del año, estamos ya en noviembre completando un esfuerzo que incluyó la realización de 25 consultas previas con comunidades. Y lo estamos terminando de satisfacción, y ya estamos listos, y en enero, febrero vamos a arrancar nuestro proyecto sísmico. Otra de las cosas que hemos hecho allá, esto es curioso, porque es como yo digo, operamos offshore Putumayo. Nosotros tenemos un campo, que es el campo Moquetá, que está encajonado entre dos ríos, el río Mocoa y el río Caquetá. Y para construir las plataformas, para perforar los pozos, para todo lo que ustedes pueden ver en estas fotos, absolutamente todo lo que ustedes ven ahí, fue volado en helicóptero. No hay vía, no hay puente, no hay absolutamente nada. Llevamos helicópteros, el helicóptero tipo que utilizamos acá para este desarrollo es un MI-171, que transporta hasta 4 toneladas, entonces todas las cargas las partíamos en cargas discretas, de no más de 4 toneladas de peso, y empezamos a volar todos nuestros equipos hacia el campo Moquetá. Esta es la foto común allá de las operaciones en el campo Moquetá. En 2010 se veía la montaña y vemos viendo cómo vamos progresando. A hoy, el campo Moquetá tiene 24 pozos perforados, desde tan solo 3 pads, y los hicimos todos direccionales, tocó partir un taladro, acomodarlo, y allá llevar también los especialistas que nos ayudaron inclusive a condicionarlo para ya poder hacer los pozos direccionales más lejanos, subirle partes, cambiarle partes. Y desarrollamos el campo con 24 pozos que a la fecha han acumulado 12 millones de barriles de producción. Todo esto es posible en el Putumayo. También hemos hecho cosas que no tienen que ver con la industria del petróleo, o que la gente diría no tiene que ver con la industria del petróleo. Como una opción totalmente voluntaria, Gran Tierra decidió acometer un proyecto llamado Natural Amazonas, en el cual se comprometió con el Ministerio del Medio Ambiente, Corpo Amazonia, para invertir 10 millones de dólares en 5 años, vamos a terminar en el 2021, en proyectos de reforestación de la cuenca, y el operador es una ONG internacional de alta reputación, que se llama Conservation International. Fabio, el director de Conservation International, estuvo ayer en alguno de los paneles que vimos allá en la otra sala. Con ello vamos a reforestar más de mil hectáreas, y tenemos otra serie de proyectos interesantes, proyectos productivos y proyectos de ayuda a la comunidad. Uno de ellos, por ejemplo, para los que tuvieron la posibilidad de acercarse al stand de Gran Tierra, y vieron que tenemos una estufa, ahí que parece la estufa de la abuela, la estufa de carbón. Son unas estufas que son tan eficientes en su proceso, que no necesita cortarse la leña para poderlas alimentar, sino que con las ramas que uno recolecta, las pone ahí y da suficiente calor y puede hacer la comida. Aparte de eso, mientras se está cocinando, la estufa tiene por detrás una especie de ventilador que absorbe el calor y genera energía eléctrica para alimentar hasta ocho bombillos, o para cargar el celular, porque es increíble que en nuestra selva amazónica hay una señal de celular buenísima y no hay electricidad. Entonces es una forma de poder la gente, o al menos durante el momento que está haciendo la comida, al par de horas que está haciendo la comida y está alimentando la estufa, puede conectar un televisor y saber qué está pasando en el resto del país. También...